Bien. Bueno, gracias por la cálida introducción. Bueno, la idea era charlar eso. Eso que sale ahí, ¿está bien? Ahí está pantalla completa, estamos todos viendo, no sé qué. Ok, es una señal clara que el seminario tiene que empezar a, no sé cuántas quedan, pero claramente estamos llegando. Bueno, ok. La idea para hoy es hacer contar algunas cosas de qué significa un poco el aprendizaje estadístico interpretable o técnicas para interpretar métodos del aprendizaje estadístico. Y lo que voy a contar está conectado con un, bueno, eso lo cuento ahora, está conectado con un trabajito que estamos haciendo con Nati, con Andrés y con Leo. Eso ahí, bueno, aprendizaje estadístico en una línea o Machine Learning en una línea, ¿no? Un problema supervisado, tengo una variable de respuesta que quiero entender, ¿sí? Tengo un montón de variables X que pienso que están conectadas con mi problema y las conecto a través de una función F, ¿no? Y, bueno, hay un término aleatorio ahí que es lo que le da estadística al problema, digamos, ¿no? Los métodos de Machine Learning, un aprendizaje estadístico, y diría los métodos estadísticos en general, medio que el objetivo central es aprender F, o sea, son métodos que nos sirven para aprender esa función, ¿no? A veces le ponemos estructura, a veces no, a veces son más flexibles, menos flexibles. Nada, hay un montón de posibilidades, pero siempre estamos buscando estimar, aprender F, ¿no? Puede ser que lo que más me interese sea una cosa de predicción, o sea, obtener valores futuros, o bueno, puse futuros, pero podrían ser pasados también, ¿no? En un objetivo de imputación es como predecir el pasado. A veces lo que me interesa es predecir valores de Y. A veces lo que me interesa es entender relaciones que hay entre las X y la variable de respuesta, ¿no? Y en general, medio que me interesan las dos cosas, capaz que hay mayor peso en uno que en otro, pero está. Es común, y seguro todos nosotros escuchamos el verso, la frase, digamos, como que los métodos estadísticos tradicionales nos preocupa más entender que predecir, y en los métodos de Machine Learning más ingenieriles, o aprendizaje estadístico, nos interesa más predecir que entender, ¿no? Y eso más, hasta cierto punto es medio así. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿O qué voy a intentar contar hoy? Voy a intentar contar primero a qué le llamo interpretabilidad en aprendizaje estadístico, en Machine Learning, ¿no? Un ejemplo de eso, tal vez el más básico y el inicial de eso, es el gráfico de dependencia parcial, que yo no creo que pueda evitar decirle PDP porque es partial dependent plot, pero bueno, en español es el gráfico de dependencia parcial. Y después voy a tratar de conectar el PDP con algunas otras cosas, con efectos causales y con, bueno, algunos de los problemas que voy a comentar que tiene el PDP, cómo se... qué propuestas hay para resolver esos problemas, ¿no? O mejorarlos, al menos, ¿no? Y eso lo vamos a ir haciendo utilizando como ejemplo de trabajo unos datos de precios de inmuebles en Montevideo, que ahora los introduzco, y eso van a ir apareciendo ejemplitos de aplicación de resultados en distintos momentos, ¿está? Como dije, esto es... nosotros arrancamos con Andrés, con Leo y con Nati a trabajar en este tema porque, bueno... ¿Por qué? ¿En qué momento? Ah, bueno, ahí va. Pre-pandemia generamos un... estábamos con la idea de generar grupos y, bueno, buscábamos temas que podían interesarnos a todos y esto apareció como un tema que estaba, este... está de moda, digamos, esto de hacer aprendizaje estadístico interpretable y métodos de interpretabilidad. En principio, ninguno de nosotros, capaz que Nati era la más conectada con esto antes de... antes... pero era por lo menos la que hacía algo parecido a Machine Learning antes de meternos en esto, nos pusimos a trabajar, a estudiar en esto como algo que nos inculce, ¿está? Hicimos un documento de trabajo y teníamos planteado para este semestre mandar un artículo de aplicación estamos medio chanchados con eso este... vamos a ver si... no se terminó el año, vamos a ver si esto nos da el impulso para... para ver... Ok Bueno Eso es Montevideo Cada puntito es un apartamento El color de cada puntito representa el precio que piden en Mercado Libre Los datos vienen de Mercado Libre lo sacó Pablo Picardo para su tesis de maestría en Economía él descargó la base y trabajó con eso y medio que implementó algunos modelos más econométricos modelos hedónicos que se llaman los economistas hizo también aprendizaje pero el centro de su trabajo era hacer modelos hedónicos y después lo llevó un poquito a aprendizaje dio el pasito a empezar a usar algún método de aprendizaje estadístico Nati fue tutora de Pablo de ahí viene esto ¿no? Después fue tutora de Álvaro Alinho y y Lucía Caudet que también... que trabajaron con datos o sea, inspirados en esto trabajaron con datos tratando de actualizar un poco los datos e hicieron algunas otras técnicas que no me voy a meter porque no sé aparte este... pero bueno nosotros yo voy a trabajar con estos datos son algunos algunos barrios si se fijan hay barrios que no están ¿sí? eso porque lo saqué yo para para jugar hoy están en la base son algunos barrios tendremos el precio y tenemos un montón de características de los apartamentos que son las variables que quedan registradas en la base de Mercado Libre ¿no? y no las vamos a usar todas para nada hay muchísima mugre por supuesto bien ¿qué es interpretabilidad en Machine Learning? este a ver nos va a costar tener definiciones como matemáticas de interpretabilidad pero en términos como conceptuales me parece que es algo simple de entender digamos la interpretabilidad es si vos podés entender por un ser humano por una persona si puede entender por qué el modelo tomó la decisión o hizo la predicción que hizo ¿sí? en un caso concreto este en el clasificador del correo si es spam o no es spam ¿qué quiere decir que el clasificador sea interpretable? que vos podés agarrar un correo y puedas saber por qué fue clasificado como spam o por qué fue clasificado como un correo válido ¿está? entonces hay una cuestión que es en esto de predecir o entender uno podría pensar que si lo que te interesa es solamente predecir bueno esto si es interpretable o no es interpretable no te interesa y en los últimos años ha crecido la literatura desde la comunidad de Machine Learning como decir bueno no también nos interesa la interpretabilidad y entender qué está pasando nos interesa nos puede interesar incluso para mejorar la performance predictiva o sea que vos sepas por qué el modelo decide tal o cual cosa te puede servir para mejorar el modelo en su objetivo de predicción también no solamente para entender el hecho de que sea un tema activo hace que y que no tengamos una definición cerrada y clara de interpretabilidad ha hecho que en los últimos años cada cual hace su hace su clasificación qué quiere decir interpretable y cómo divide los distintos métodos según algún criterio de interpretabilidad no pretendo contarlos todos pero mínimamente en un pantallazo hay una división de cómo acá empiezo a tener métodos estadísticos entonces puedo pensar que la interpretabilidad viene por si el método es específico o general entonces ¿qué sería algo específico? y bueno pensemos en una regresión lineal vos tenés un modelo de regresión lineal los coeficientes del modelo de regresión lineal significan cosas vos le puedes dar significado en el contexto del problema con el que estás trabajando ¿está? eso es interpretación ¿está bien? entonces es una interpretación es una interpretabilidad digamos que es específica del modelo de regresión lineal después me cambio a un árbol de regresión en donde no hay esos coeficientes hay otras cosas como parte como hace el subespacio de las X o yo que sé que también tendrá su interpretabilidad en ese mundo pero no es el mismo que el del modelo de regresión entonces en ese sentido es que es algo como específico del modelo ¿está? por un lado está bueno porque o sea puede ser bien preciso si tú usas un método que es interpretable que es intrínsecamente interpretable y tiene cosas internas que lo vuelven interpretable muy probablemente puedas ser bien preciso en qué significa esa interpretación que significa le vas a dar vas a tener muy claro qué significa beta 3 en un modelo de regresión ¿está? y el problema que tenés es que bueno después es difícil de comparar con otros modelos ¿está bien? la interpretación adentro de cada cosa como se mueve por carriles diferentes bueno no es muy comparable entre modelos del otro lado hay como métodos y eso es lo que ha empezado a surgir cada vez más que no son que no dependen de un modelo ¿no? vienen trabajan con una vez que ajustaste tu tu algoritmo machine learning o tu modelo estadístico trabajás con las predicciones de eso con los valores ajustados de eso y con esas predicciones o valores ajustados construís métodos que te permitan interpretar como cada una de las X se vincula con eso que dice el modelo ¿está? entonces esos son métodos de interpretabilidad el gráfico de dependencia parcial es un ejemplo de eso son métodos que no dependen del modelo entonces eso los vuelve comparables entre modelos ¿está? pero bueno pierden cierta especificidad respecto digamos como que hay un balance ahí entre ser específico de un modelo y muy descriptivo o ser muy generalista y bueno en algún lado pierdo pierdo descripción ¿está? bien otra manera es de acuerdo al tipo de efecto que están buscando en las X ¿está? o al final de cuentas la interpretabilidad es tratar de entender cómo una X impacta mi respuesta o impacta lo que dice el modelo ¿está? pero ese cómo una X impacta lo que dice el modelo puede tener distintos significados ¿no? entonces puede ser que vos caracterices esa F de X ¿no? tenga una estructura particular y trates de entender el rol de cada una de las variables explicativas en esa función esa es una forma de medir el impacto otra forma de medir el impacto puede ser entender cómo cada variable cada variable X afecta qué también qué también predice el modelo o sea el poder predictivo del modelo ¿no? si el error del modelo aumenta mucho disminuye mucho cuando la cuando determinada variable está o no está presente eso son hay un montón de medidas de importancia ahora voy a mostrar una hay un montón de medidas de importancia de las variables explicativas que se basan en eso en ver si bueno si vos tocas esta variable el modelo que predecía bien bueno ahora predece horrible ¿no? eso me dice esta variable es importante está bueno que esté bien medida porque si está mal medida pero decís muy mal ¿está? y después otra cosa que también podría ser es tratar de darle el significado una significación de causalidad al efecto de la X ¿está? ese es otro mundo voy a tratar de tocarlo un poco nos parece relevante pero sí nada vienen métodos que vienen como por otro lado ¿está? lo vemos en su momento no sé si estoy hablando rápido cosa que me pasa que no bueno dejé el código ahí como para poder a ver agarré algunas variables acordate que la la variable explicativa la variable de respuesta va a ser el precio por metro cuadrado el logaritmo del precio por metro cuadrado del es un apartamento es un apartamento entonces usamos la superficie construida la distancia a la playa condición eso creo que es si es nuevo o usado cuántos baños si tiene garage si tiene ascensor expensas creo que es tipo gastos comunes barrio es un un grupito es la variable no es no es ponerle esta Palermo Parque Rodó es uno solo no son grupos de barrios son ocho ocho grupos una cosa así y me falta alguna que no se ve me olvidé así lo me dijo me importa hice un bosque aleatorio con eso usando la respuesta que quiero estas variables como predictoras no pensé demasiado corría un bosque aleatorio estoy usando la biblioteca H2ODR y una cosa que me da esa biblioteca es hacerme un dibujo de importancia de variables entonces es un ejemplito de esto de medidas de importancia de las variables que tienen que ver con cómo se afecta el poder predictivo para construir esta medida que está graficada ahí lo que se hace es agarrar la variable y ponerle superficie construida es la más importante es la que tiene medida de importancia más grande ¿cómo construyeron esa medida? agarraron la agarraron la variable de superficie construida la permutaron aleatoriamente entre los valores que tengo observados ¿sí? con la variable permutada hacen predicciones ¿sí? y básicamente comparo el error que tengo cuando cuando uso la variable correcta o cuando uso la variable permutada ¿está? de esa comparación ese cociente o de ese ¿sí? la diferencia ok poner la diferencia entre esos dos errores surge qué tan importante es ¿está? y después las rankeas si bien la más grande es el 1 después que hace eso divide todas vas contra esto o sea este punto 6 quiere decir que la importancia de barrios es es el 60% si querés de la importancia de superficie construida ¿está? eso está bien porque la medida en sí de importancia no tiene demasiado el valor numérico no tiene sentido lo que tiene sentido es el ranking y en todo caso qué tan lejos estás de una de la más importante ¿está? ah bueno ahí como para ir contando del problema lo que nos da es que la superficie construida es lo más relevante el barrio al que estoy es lo segundo y distancia de la playa sería la tercera y yo diría que las demás no son demasiado relevantes no hay como un saltito y otro comentario es que bueno esto efectivamente es una medida de importancia habla de me da cierta interpretación me dice qué es importante y qué no en el problema no me dice cómo afecta no me dice qué efecto tiene la superficie construida sobre el precio qué tipo de efecto si aumenta disminuye es una U me dice solamente mira si vos tocas la superficie construida le erras más al modelo le derra más ¿está? sí si si justo te pasó que vos tenés unos predictores porque eran todos horribles y hay uno solo que es bueno pero pero hay otros predictores que vos no tomaste en cuenta que también son buenos sí esto esto sirve solamente en el contexto de las variables que pusiste no no tiene sí por eso el valor numérico de la medida esta no tiene sentido ah claro sí puesto en términos relativos siempre va a haber uno sí probablemente se altere sí sí no 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 confío que si yo saco claro porque acá tiene que ver con si las variables fueran independientes si las variables fueran si las X fueran todas independientes entre sí y yo saco la primera el ranking se va a mantener y bueno va a pasar barrio agrupado ser el 1 porque por cómo está construido esto pero salvo ese caso puede pasar cualquier cosa bien el pvp el pvp es como viene el 2001 como dice ahí ese paper de Friedman no es sobre interpretabilidad es el paper en donde introduce el gradient boosting machine y como como un subproducto apareció este pvp de hecho no fue no fue muy utilizado hasta bastante después pero bueno está ahí entonces esencialmente ¿qué es lo que pasa? tengo tenía todas mis X las voy a dividir en dos voy a concentrarme en una variable que es la que me interesa entender el efecto XS o un subconjunto no tiene que ser uno y después tengo todas las demás XC representa todas las demás variables y bueno con la la formulita que está ahí lo que hago para obtener a lo que le llama la función de dependencia parcial es el valor esperado fijando la XS la que me interesa la fijo en un valor en el que calculo en un valor y promedio en todas las otras variables ¿ok? hago una marginal respecto de todas las variables que no me interese ¿ok? eso me queda una cosa que obviamente depende solamente de XS es un solo punto vos lo haces para muchos valores de XS lo que vas a tener es una curvita ¿ok? esa curvita es el gráfico de dependencia parcial ¿ok? sí, claro esa es la teoría lo voy a estimar en la práctica con un conjunto de datos fijando N lo voy a estimar haciendo ¿por qué voy a irlo? haciendo esa esperanza la estimo con el promedio el valor de XS es el valor que vos quieras poner donde querés estimar la función de dependencia parcial el XS supra ISO en los valores observados en tu muestra entonces algunas de las bueno no me voy a adelantar no sé si eso queda claro pero es el promedio para todos mis datos es como que agarro la variable que te importa para calcular el gráfico de dependencia parcial en el valor 3 agarrás tus datos en la variable que te importa los suplantás todos por 3 predecís cada uno de esos puntos y promedias las predicciones claro eso es un problema si bueno hay algunas propuestas que o sea la mejoría es hacer ese tipo de cosas hacerlo local y no lo viene o por ahí cosas lindas que tiene bueno efectivamente me da como un efecto marginal solamente o sea de la variable que me interesa cuando funciona bien anda bien y mide lo que dice que mide digamos eso está bueno sirve para cualquier modelo digamos no importa que tan intrincado o que tan oscuro sea tu modelo de aprendizaje estadístico esto lo podés hacer entonces eso es probablemente lo que le da potencia al asunto no importa cuántas cuántas capas ocultas tenga tu red neuronal en algún momento podés predecir el valor y si podés hacer eso podés calcular esta curva y algo que voy a contar es que si se alinean los planetas si en tu problema se puede vale hacer interpretación causal el pdp te la puede dar y para terminar hice el gráfico de dependencia parcial de superficie construida que era la variable más grande más importante en el problema y esto si la curvita del medio es el gráfico de dependencia parcial y la bandita esa es un error estándar que lo calcula H2O que no me voy a meter en cómo lo calcula efectivamente ahora sí esto sí me da una idea de cómo afecta la superficie construida al precio por metro cuadrado del apartamento me dice que apartamento más grande el metro cuadrado tiende a salir un poco más más chico más menos y también veo que bueno sobre el final 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 si bien tengo pocos datos no acá hay pocos datos en la X acá pero como que frena un poco la la pendiente no es constante eso quiero decir para justificar que estoy haciendo algo que no sea exactamente lineal ya me parece en un comentario no importa que una pincelada de los problemas que puede tener esto que los retomamos después una es que lo pude hacer para una variable y está todo bien variables se puede hacer y te queda un gráfico que puede ser difícil de entender pero está con tres variables para mí ya no o sea empezás a volver rápidamente volvés al problema que tenés que querés resolver que es que bueno tenés una cosa que es complicada de entender y no podés desentrañar el efecto de la variable que te interesa o sea con más de dos dimensiones medio que ya no tiene mucho sentido hacer este tipo de cosas eso es algo que yo diría que le pasa a los gráficos en general los gráficos no escalan bien lo que comentamos estos valores estos valores que son como lo que utilizo para calcular el pdp lo que hago el promedio eso puede llegar a ser muy real en mi muestra porque esto es lo observado y esto es un valor que estoy fijando entonces bueno si las variables están correlacionadas al final muestro un ejemplito de juguete donde pasa eso si las variables están correlacionadas te van a quedar valores que pueden no tener ningún sentido pero vos los usás para tu pdp y lo otro es que esto de efectos homogéneos quiere decir que bueno vos calculás un gráfico para todos pensá que muchas veces lo que terminás aplicando este algoritmo este método de Machine Learning este método porque es muy flexible y porque no le impones restricciones y no pones estructura en el problema ¿está bien? entonces está fenómeno eso pero después terminás teniendo un efecto para todo el mundo del mismo ¿no? entonces como que es un poco también perder lo que habías logrado con el método si efectivamente el método de Machine Learning es lo suficientemente flexible como para acomodar que no todo el mundo tiene el mismo efecto no todo el mundo tiene el mismo coeficiente de regresión ¿no? después voy con el gráfico de dependencia parcial y tengo el mismo para todos entonces al final de cuentas ¿qué querés? ¿querés tener todo? ok vamos a cambiar de tema por un rato y después volveremos a esto de interpretar nos pareció yo charlé con Nati sobre todo a ver si nos metíamos acá en esto de causalidad por más que me voy a quedar corto de tiempo pero si nos parecía que estaba bueno porque es algo que es difícil de obtener lo que me pasó es que me van a ver me quedan como muchas cosas colgadas y tengo que avanzar porque si no no llego a lo que quiero contar al final pero nos parece relevante es lo que está pasando el mundo del aprendizaje estadístico o los métodos de aprendizaje estadístico están teniendo dificultades para avanzar en problemas tipo de ciencias sociales debido justamente a que los cientistas sociales los economistas digamos yo no puedo ¿cómo uso esto para estimar un efecto causal que es lo que me interesa? no me interesa estimar la correlación ¿está? entonces eso está interesante bien ¿qué es un efecto causal? ¿a qué le llamo efecto causal? millones de formas de definirlo acá ¿está? voy a ser medio que justo con que haya muchas cosas y contar una eso que voy a estar haciendo ¿está? entonces una forma de decirlo es bueno es que efecto tiene ¿qué pasa cuando yo muevo la X sobre la variable de respuesta pero cuando lo hago de forma exógena hay una intervención que vos de forma exógena moviste la variable que te interesa de A a B ¿está? y eso qué efecto tuvo sobre la variable de respuesta ¿está? o sea ahí como la palabra clave es intervención o exógeno digamos ¿no? no es algo que se observa directamente en los datos en la realidad ¿está? y el tema es que ahí lo puse para la regresión para que nos quede claro a todos pero solo con el modelo no alcanza ¿ok? yo tengo un modelo de regresión hay dos variables Y contra X y Z y cuando voy a interpretar beta 1 beta 1 puede tener una interpretación causal o no ¿sí? si yo pienso que es la diferencia entre el valor esperado de una de dos unidades separadas ¿está? donde esas dos unidades separadas pasa que tienen la misma Z y la X la X Y tiene uno más ¿está? tiene la XJ más uno esa diferencia en la respuesta esperada me da efectivamente beta 1 entonces es es como el cambio esperado en la respuesta cuando comparo dos unidades diferentes que tienen una diferencia de uno en la variable X ¿está? y eso es lo que observo yo puedo observar eso ¿está? ahora también podría ser la cuenta matemática es la misma ¿no? pensando en que yo tengo la misma unidad ¿sí? ese Y estrella sería como el potencial el que no veo ¿no? es la diferencia en la respuesta esperada de una sola persona ¿sí? cuando aumenta la X en una unidad ¿no? y no cambio el subíndice no cambia ¿no? si lo puse bien el subíndice YJ estrella y YJ la unidad es la misma ¿no? a mí me parece que nosotros en ponerle nuestros cursos es común que hagamos un versito que se parece al de causalidad cuando no debería serlo tenemos que tener más a mí me parece que tenemos que tener más cuidado en cómo ponemos esto ok pero el punto para hoy es que no me alcanza con el modelo estadístico voy a necesitar ciencia voy a necesitar teoría además del modelo estadístico ¿está? para que algo pueda decir que es causal o no referencia causal yo puse ahí hay como dos grandes lenguajes para esto ¿está? uno es el del resultado potencial y el otro es el de los grafos causales a mí me gusta más el de los resultados el del resultado potencial creo que es el más conectado con ciencias sociales el de grafos causales es más conectado con computación ¿no? Judea Perl es alguien que viene de la ciencia de la computación pero para lo que voy a charlar hoy es mejor hablar del grafo causal así que voy a hablar de eso ¿está? este nada ¿qué vamos a hacer? ¿cómo se mezcla inferencia causal con esto de grafos? ¿no? en tu problema vas a armar un grafo en donde cada nodo sea una variable cada arista representa una relación de causalidad va a estar dirigido o sea va a haber una flecha que sale en la X y va hacia la Y ¿está? y no vuelve digamos podría volver digamos no de hecho no podría volver una de las cosas que vos supones es que no hay ciclos ¿está? el grafo entero lo que se conoce como un modelo estructural ¿ok? eso es lo que voy a que ese modelo estructural no necesariamente viene los datos observados ¿está? eso es lo que es lo que digo el modelo estadístico y los datos observados no me alcanzan para determinar causalidad ¿está? tengo que tener un modelo estructural que me dice si esto es razonable o no de un punto como científico o teórico ¿está? bien ¿está? el más chico que podemos tener si sea así vos tenés una variable de respuesta Y tenés una variable de tratamiento que es lo que querés estudiar el efecto ¿está? tú querés estudiar el efecto de los tratamientos sobre la Y ¿está? y tenés una variable X ahí que te molesta esencialmente ¿está? que es una causa común ¿no? de la respuesta y de tus tratamientos ¿sí? ahora los datos la lo que si este grafo fuera real digamos estuviera correcto en tus datos vos vas a ver correlación entre todas las cosas que tengan una flecha no importa su dirección ¿sí? la correlación no ve la dirección de la flecha lo que ve la dirección de la flecha es en todo caso la causalidad y eso no lo ves en los datos lo pones desde el grafo ¿está? bien esto es el más chiquito que tengo ¿qué es lo que hay que hacer? bueno estas son como las cosas que tendré o una pincelada de las cosas que tengo que suponer sobre el grafo para que me permitan hacer cosas de causalidad en particular tengo que decir bueno hay como una cierta estructura marcoviana ahí la condición o sea solo importa el condicional en los que son inmediatamente causas en tus padres ¿no? esto acá acá yo diría que los padres del nodo Y ¿no? son los que tienen flechas que salen que llegan a Y ¿está? o sea los padres este claro es tan fácil que no hay tan poca cosa que los padres del nodo Y serían los dos tratamiento YX los padres de tratamiento solo la X y YX no tiene padre ¿no? entonces esencialmente esa condición de allá arriba en términos generales para cualquier p variables en este caso sería que vos podés descomponer la distribución conjunta de las tres cosas en ese producto de tres condicionales o bueno una marginal y dos condiciones ¿no? si se cumplen esas propiedades ahí y el grafo efectivamente es el correcto medio que te va a dar a partir de eso en un problema concreto vos vas a poder saber qué relaciones podés identificar y cuáles podés estimar y también te da cómo estimarlas si seguís por esa ruta ¿no? ¿no? ok otra cosa que hace Perls introduce esto de la ¿sabemos esto? ¿alguien sabe? ok ¿alguien vio el operador Do antes? nadie lo vio ese operador Do o Do yo qué sé ahí en el chat si dice Molina bien Molina está bien bueno no sé si bueno me alegro que cualquier cosa que tenga para aportar hable Molina el operador Do acá no voy a meterme demasiado básicamente sirve para distinguir lo que es un efecto de lo que veo en los datos o algo de correlación contra lo que vería si hago una intervención si lo fijo exógenamente ¿está? entonces la probabilidad de Y dado no le cambié es donde dice D es TR ¿está? D es la variable de tratamiento yo pensé que no iba a usar D igual TR la probabilidad de la respuesta condicional en los tratamientos así nomás eso es lo que veo en los datos observados ¿sí? la probabilidad de la respuesta condicional en el Do del tratamiento o en el Do del tratamiento en España ¿sí? es lo que verías si vos podés si el investigador puede fijar el tratamiento en el valor que quiere ¿está? ¿está? esto en general la segunda no la observás ¿no? la algunas veces la segunda no la observás volvamos al volvamos a este ¿está? este era mi eso poned que eso es lo que tú observás ¿sí? en un mundo experimental la estadística experimental la la primera lección que nos que tenemos desde el principio del siglo XX es usted para obtener efectos causales tiene que aleatorizar los tratamientos ¿quién recibe el tratamiento uno y quién recibe el tratamiento dos eso tiene que haber sido determinado de forma aleatoria si eso no lo haces aleatorio más vale que tirarles los datos porque no sirven para nada ¿no? así hasta que aparecieron estos esta gente de los 70 Rubin y cosas eran medio así hasta los 50 eran medio así ¿no? ¿qué pasaría si yo puedo asignar aleatoriamente el tratamiento? ¿qué quiero decir que pasaría? ¿qué en el grafo qué relación estoy rompiendo? ah bueno si yo puedo asignar el tratamiento de forma aleatoria ¿sí? lo que determinaba el tratamiento la flecha que va desde la X al tratamiento no va a correr más porque el valor de TR no está determinado por X porque vos lo fijaste aleatoriamente ¿está? entonces el grafo va a quedar y lo otro en principio no se afecta el efecto que tiene el tratamiento sobre la respuesta no se afecta y salvo que hayas tocado vos la X el efecto que tiene la X sobre el tratamiento sobre la respuesta no se afecta ¿está? pero la que rompo es la variable que va la flechita que va de la X al tratamiento esa no va a estar más en el grafo intervenido no va a estar más en el grafo en el grafo do no va a estar más bueno me quedó feo el gráfico a veces es el mismo sin la flecha esa no importa ok y bueno si yo observo en este mundo observado está bueno porque vos podés identificar directamente el efecto del tratamiento sobre la respuesta que era lo que te interesaba esto es como decirlo reconfortante yo empiezo a estudiar estos grafos no sé por qué estoy poniendo grafos y qué relación tiene la inferencia causal todavía pero me gusta que pueda recuperar mi principal idea que tenía de inferencia causal previa que es que si vos asignás aleatoriamente el tratamiento todo anda bien y si miran cualquier tutorial de inferencia causal ya sea que arranques por el marco del resultado potencial o arranques por la ruta de los grafos causales medio que de las primeras cosas que muestran es que en un ejemplito así esto que te hemos trabajado en un ejemplito así si vos asignás aleatoriamente el tratamiento obtenés midiendo lo que medís habitualmente le podés dar interpretación causal el tema es cuando vos no podés fijar el tratamiento qué onda o sea el punto de lo que nos pasa en ciencias sociales es que el tratamiento no es controlado por el investigador no puede ser fijado es algo que habitualmente está en la práctica entonces cómo podemos hacer para obtener efectos causales en ese mundo bueno eso es un mundo amplísimo el único el único punto que voy a comentar es lo que Judea Pearl llama el el backdoor criterio el criterio de la puerta de atrás algo así que es como la forma básica de poder hacer poder obtener resultados causales en datos observacionales es ajustar por todas las variables que me confunden ese efecto en mi grafo este en mi grafitito chiquitito aún en este si X representa algo que puedo observar y medir y lo tengo medido puedo controlar por eso explícitamente en el modelo y todo anda bien vas a poder aislar el efecto de la X vas a poder aislar el efecto del tratamiento sobre la Y el problema está cuando la X no es medida o no es observable o bueno ahí es donde se complica un poco más pero bueno el en problemas un poco más complicados donde tenga varios confundentes básicamente Pearl lo que muestra es que si vos consideras todos los caminos que pasan por confundentes de la variable que te interesa medio que por caminos por lo que él llama backdoor no nos metamos en eso si los considero todos y los promedio puedo obtener la distribución que me interesa la distribución bajo de la resta bajo intervención que es lo que me da efectos causales ok y ahí abajo es lo que tienen que cumplir un poquito como para que quede escrito lo que tienen que cumplir la XS y la XC en términos del en términos del graph pero el punto y con esto todo esto fue para esto mostrar esto cuando yo definí que el gráfico de PEP era que me interesaba XS y promediaban todas las demás y la distribución de intervenida de XS ajustada por el criterio backdoor que nos propone PEP es básicamente lo mismo ¿está? es tomar ahí abajo en lugar de tomar probabilidad tomo esperanza le tengo que tiene que si el problema lo permite digamos ¿no? si efectivamente en tu problema las XC ajustan todos los backdoor y no sé qué digamos hay toda una cantidad de cuidados que yo no estoy teniendo que hay que tener ¿está? pero que si el problema lo permite el gráfico de dependencia parcial devuelve resultados causales ¿está? ya que en eso de la interpretabilidad yo diría que de los métodos de interpretabilidad le da potencia al PDP esto y no lo comenté pero me faltó con una cita para hacer el comentario que voy a hacer ahora que lo voy a hacer igual pero el gráfico de PDP apareció como dije en el 2001 era la cita de Friedman esto Per yo pensaba que era anterior la cita más vieja que encontré desde el 90 o de los 90 early 90s tengo la idea que antes ya trabajaba Per en esto pero bueno esta conexión y decir esto es lo mismo no sé qué es mucho más reciente no sé si se usaba y no se decía pero hay un trabajo del 2018 el de SAO y JASTI bueno ok no importa es mucho más reciente mirar esto y decir mirá que esto es lo mismo si el problema lo permite el PDP te da efectos causales ok bueno tratemos de volver un poco que 10 minutos tratemos de volver un poco a interpretabilidad nos desviamos un poco por causalidad te acordás de los problemas del PDP no escalaba bien teníamos datos que eran muy reales y era un solo efecto para todos ¿no? no escala bien no tengo respuesta no sé qué o sea mala suerte mirá de alguna variable eso es lo que te puedo decir pero lo de los valores irreales si no me creíste lo que dije antes por ejemplo este juguete imagínate tus predictoras o tus variables aplicativas son solo dos ¿no? pero están correlacionadas los puntitos verdes son los puntitos observados ¿no? esos son los puntitos observados en tu muestra y los puntitos naranjas sería lo que vos considerás cuando querés estimar el gráfico de dependencia parcial en x1 igual a 0 ¿no? es fijar todos los valores de x1 igual a 0 y el valor observado en x2 sería agarrar los naranjas estimar predecir el valor de la y en esos puntos naranjas ¿no? y promediar esas predicciones y eso es el valor del PDP en x1 igual a 0 obviamente te está dando fruta porque o sea estás usando un montón de datos que son muy reales ¿no? o sea si esto si esto es la mi superficie si esto está midiendo de la superficie construida y esto está la superficie total del terreno yo que sé algo así algo que esté correlacionado positivamente es como que tengo propiedades medio raras digamos ¿no? que son que tienen terrenos muy grandotes eso podría ser posible ¿no? terrenos muy grandes y no tan grande la casa o el apartamento o terrenos muy chiquititos y casas grandes eso ya no empieza a ser ni siquiera posible digamos ¿tá? entonces ese es un problema ¿qué podemos hacer? ah bueno no promedias todos ¿no? date cuenta más o menos dónde están los puntos y hace un promedio local si haces un promedio local así nomás es como no es como no empezás a no tener mucho en cuenta las influencias de las otras X es algo que no querés hacer entonces bueno hay hay un artículo que salió hace la publicación del 2020 pero el el print estaba unos un par de años antes esto el accumulated local effects entonces la idea es primero calculo a nivel local el promedio a nivel local pero después voy acumulando esos promedios ¿no? no estoy mostrando la fórmula porque es medio complicada y tiene varios pasitos la idea intuitiva es esa calculo a nivel local y después acumulo los efectos locales y eso me da como reconstruyo el PDP pero calculado solamente con efectitos locales ¿no? es algo así y bueno lo que queda al final es algo que es medio análogo al PDP entonces esa es una extensión y la segunda es lo de los efectos homogéneos acá esta gente propone bueno en lugar de promediar todo ¿no? calcula para cada valor en tu muestra ¿sí? para cada valor de tu muestra calcula distintos valores de la variable que te interesa ¿sí? para uno solo para un solo dato ¿sí? en lugar de usar la XS que observaba cambiala y usa valores una grillita de valores y eso tenés una curvita para esa observación sería como un PDP individual ¿sí? lo único que quita es el paso de promedio ¿sí? entonces esa curvita individual es el curvo ¿cuál es el curvo effect? bueno ahí hay algo que puse mal no es el ICE pero ahora no me doy cuenta no importa no, no, no la cuestión es que tenga una curvita para cada dato ¿sí? y no las promedian en principio podrías promediarlas o no ¿sí? eso efectivamente tiene podría darte efectos heterogéneos porque tenés una curva para cada dato que tenés lo que pasa que bueno no sé si tenés 10.000 observaciones tenés 10.000 curvas medio que no es tan simple de analizar yo por ejemplo lo que hice que es lo que me permitía hacer el algoritmo expectation no effects ok condition expectation o sea cualquier cosa puse la sigla estaba bien individual conditional expectation está bien porque esto esa fxs xy eso es una esperanza condicional es la esperanza de y condicional en estas x ok yo lo que hice bueno esto que se puede hacer para algo intermedio entre promediar a todos los datos y y tener una curva para cada observación no es tener una segunda variable que te diga cómo 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 agrupar y promediar algunos valores como en el medio entre promediar todo y no promediar nada hasta promediar algunos que es evidente en nuestro problema está bueno porque vos tenés barrios entonces puedo promediar las que las observaciones que corresponden a distintos barrios o a distintos grupitos de barrio y bueno ahí mostré dos el de puntos de retas y el que junta comercial tres cruces jacinera y la granada y son parecidos tampoco nos vamos a poner muy locos pero es verdad que puntacarretas ponele la curvita del medio si la miramos parece como que no tiene no tiene una meseta acá al final y esta sí la tiene ¿no? ¿alguna diferencia tengo que comentar? ¿está? esto es todo amigos ¿sí? algunas referencias listo ¿preguntas? nos vamos la cantidad de baños o cantidad de dormitorios si el cantidad de baños ponele no haces algo así porque no es continua la variedad los de la izquierda son con un paño y los de la derecha son con dos paños ah sí no lo hice sí o con dos dormitorios sí sí que el grupo en lugar de ser el barrio sea la cantidad de dormitorios no me no me fijé Nacho no te quería preguntar si porque viste que hoy al principio te dije eso de lo de que está condicional a las variables que tenés este igual eso como que es más general capaz que de cualquier ¿no? de cualquier cosa pero como esto estos métodos en general los aplicás para predecir este no sé me pregunto si si algo de la de la a ver quiero hacer si algo de la interpretabilidad que vos haces de los efectos o lo que sea ya sea causales o no este puede estar o sea lo podés vincular a también a la a la buena predicción porque siempre se dice que los métodos estos son buenos para predecir pero no para explicar pero si uno predice muy mal ¿cómo puede estar explicando algo? entonces eso que siempre también se dice ¿no? entonces si vos acá estás prediciendo bien con esas variables que tenés y estás obteniendo una buena predicción ¿qué tan buena también puede ser la explicación que obtenés? ¿no? no sé si puede haber algo de eso Sí, gracias el a ver la 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 ¿te decís mal? ¿los camellos no explica los viejos para los viejos? pero yo diría la capacidad predictiva del modelo es algo que no es común de considerar ¿no? en ciencias sociales ¿no? o sea si R cuadrado es muy bajo salvo que tu objetivo sea predictivo sí ¿no? pero es común escuchar que me protejo diciendo bueno si el R cuadrado es bajo pero beta 3 me dio significativo y eso era lo que me preocupaba yo estoy de acuerdo contigo y con Ale y con Manuel también con los digamos como que sí me parece que la capacidad el poder explicativo de un modelo debería estar limitado por si predice bien o mal y sí me parece que que tendría que ser evaluado tendría que formar parte del conjunto de diagnósticos que vas a hacer aún cuando tu objetivo sea predictivo aún cuando tu objetivo sea aplicativo cuando no sea predictivo ¿sí? aún que vos la predicción no sea lo relevante sí me parece que nada eso si el modelo predice realmente muy mal medio que estás confiando en la significación por el tamaño de muestra básicamente y no porque el modelo sea bueno entonces eso no no lo recomendaría yo tendría como que es medio estabas haciéndome una pregunta al revés en la otra dirección que tampoco es tan clara o sea tengo un modelo que predice bien pero lo metía dentro de una batería no tengo muy claro qué es lo que hace ¿no? estos métodos de interpretabilidad lo que me permiten es empezar a mirar un poquito y tratar de entender qué efectos hay metidos ahí adentro que hacen que el modelo prediga bien ¿no? ahora la predicción muchas veces se basa o la la capacidad predictiva muchas veces se basa en cosas que no necesariamente tienen que ver están conectados con 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 la ciencia que hay detrás del problema con correlaciones que encontré en los datos pero que no necesariamente son relevantes a la hora de explicar el fenómeno y y eso no está tan claro o yo no tengo tan claro cómo cómo reconciliar ese mundo ¿se entiende? o sea a vos te puede pasar que puede pasar que incluir una cantidad de variables en un modelo te mejore el poder predictivo ¿sí? pero te esconda efectos que son los que querés descubrir contra eso vos te podés proteger un poco y bueno no sobreajustar hacerlo bien digamos ¿no? es un poco más difícil pero igual te puede pasar o me parece que igual te puede pasar y ahí no tengo tan claro quién gana o sea no sé si fui muy entregrado fui muy entregrado no 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 era como conciliadora no no si no no Bueno, sí, sí, estoy de acuerdo Algo de eso hay Yo tengo un modelo predictivo El modelo machine learning Mi algoritmo no sé cuánto No sé qué corno está haciendo Pero predice muy bien Con este conjunto de variables Estos métodos me permiten Empezar a entender Qué corno está haciendo Eso es un puntito Hacia la explicabilidad Hacia la interpretabilidad Hacia el problema científico Que hay por detrás Pero qué pasa Es verdad que Un día te falta una variable Y el algoritmo Capaz que por la flexibilidad Del tipo de modelo que tenés Igual se las maneja Y predice bien igual ¿No? Pero la interpretación Del efecto de esa variable Y ahora ahí no está Y esto predice igual Y tengo este modelo Y me cambia toda la interpretación ¿No? Entonces eso me puede llegar a pasar Y no tengo el docleo Por eso La predicción no me da Automáticamente la interpretación Estos métodos de interpretabilidad Me permiten ver alguna cosa Pero aún teniendo Aún pudiendo graficar el PDP Yo no diría Poner en este problema Que no lo pensé Y no tengo Demasiada Demasiada teoría detrás Porque no me senté A hacer teoría económica Detrás de cómo se fijan Los precios de los apartamentos ¿No? Yo no diría Que esto es un efecto causal ¿Está bien? Por más que sé Que si pudiera establecer Un DAC No sé qué No sé cuánto Esto me lo da ¿No? Eso necesita Otro tipo de convencimiento ¿Sí? Esto más bien Me habla de cómo El modelo Lo está Mirando ¿Sí? O sea El modelo Si crece La superficie Construida ¿No? La posición del modelo Va a ser más chica Es como que Ahí estoy seguro Que esto es lo que me dice Este gráfico ¿No? Una pregunta sobre Una Una aceleración Que hiciste La gráfica De las De las rayitas azules ¿Qué importancia? De la Que hay una Que llega a uno Dijiste Importa en términos relativos Y no importa En términos absolutos Ahí hay veces Que Importa en términos absolutos En el sentido de La La más importante Es la superficie ¿De acuerdo? Pero te mejora el modelo No sé Efectos sobre Explicaciones R cuadrado Yo qué sé qué cosa En un 0,01 Mientras que la otra Te mejora en un 0,01 Dividido 2 Nada más Vos sacaste la parte absoluta Del asunto Digamos ¿Sí? ¿O sí que lo podría hacer En términos? Que lo absoluto También es importante La escala de la respuesta Por ejemplo Y podría Que si yo tradujera esto O sea ¿Qué tanto mejor O peor Es el modelo? Lo que pasa es que acá Importante O sea La variable es importante Cuando el modelo Da peor ¿Está bien? O sea Si vos permutás la variable Y la predicción Te da muy mala Con respecto a Sin permutar Esa variable es importante Entonces Sería como Llevarlo Para tener una medida Absoluta Sería ¿Cuánto empeoro En términos de la respuesta Cuando permuté La variable? Pero es una empeora Ficticia Porque no lo hace Yo qué sé No sé Pero le estarías Asignando un valor A algo que Nunca pasa Yo qué sé Para lo único que te sirve Es para decir El error Acá Se fue al doble Y en esta otra Quedó Ni se enteró El algoritmo Ponele Random Forest Que es este acá ¿No? Random Forest Es un algoritmo Que vos no sabés Qué variable está usando No lo podés Como se coge Formas Pero Medio como Que por defecto No podés forzarlo A utilizar siempre X4 Porque vos decís Esta A mí me parece Siempre usa X4 Si no querés usar las demás No me importa Pero X4 Tienes que usar Marchaste Porque loco O sea Estás sorteando No sé qué En algún momento elige No lo podés forzar Entonces No sé si No sé No veo tan claro Que puedas obtener Una medida Que el valor Signifique algo Es ok Gracias 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 Gracias.